El despertar de las tinieblas. Capítulo 4, Demonio Interno. Han pasado aproximadamente 24 horas desde que Vergil fue expulsado del reino. Cosmo por fin despierta en la enfermería del palacio. El primer pony que ve al despertar es a su hermano, quien yacía dormido en una silla, al lado de su cama. Cosmo sonríe y le dice en voz baja. Es hora de despertarse. Cinco minutos más, padre, dice Universal aún dormido. Cosmo. Te perderás del desayuno, hoy sirven panqueques. Panqueques, grita Universal por fin despierto, mira a su alrededor y dice, ¿qué hora es? Cosmo. Más de mediodía, jeje el desayuno fue hace horas. Universal intenta despejar su mente, y entonces, antes de que pudiera prepararse siquiera. ¿Cómo está, Vergil? La pregunta que Cosmo le hizo a su hermano lo toma por sorpresa. Él no se acordaba de lo sucedido con su amigo, hasta que ella sacó a relucir el tema. Su rostro se ensombrece y baja la cabeza, en una expresión claramente triste. ¿Pasa algo? Pregunta Cosmo con cara de preocupación. Universal. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de perder la conciencia? Cosmo. Pues, yo recuerdo que hubo una rebelión por parte del padre de Vergil. Su hijo intentó hablar con él pero lo hizo a un lado, luego intenté yo, pero él me provocó esta herida en el hombro, lo último que pude ver fue a Vergil, pero con una apariencia diferente, y de ahí perdí la conciencia. Universal se queda callado por unos instantes para luego responder. Tenemos que hablar, pon atención que esto es importante. En algún lugar de las tierras baldías. El páramo lucía igual, árboles y plantas marchitos por doquier, no había sol, el calor era insoportable, y paisaje seguía con el mismo color grisáceo de tierra seca. Excepto por aquel punto negro que débilmente se iba arrastrando por ese terreno. Vergil se sentía muy débil y hambriento. Apenas había comido alguna que otra hierba seca, no había bebido nada de agua desde el día anterior. Entonces una voz le habló en su mente. Vaya vaya, a esto te has reducido. Alguien con un poder como el tuyo no debería vivir en estas condiciones. Vergil se sobresalta y mira a su alrededor. No había nadie, él seguía tan solo como siempre, pero solo para asegurarse de que había sido o no su imaginación, pregunto con voz temblorosa. ¿Quién está ahí? ¿Qué quién soy? Responde la voz, veo que nos tendremos que presentarnos formalmente. ¿No crees, Vergil? Vergil se sobresalta al escuchar su nombre y piensa. Es oficial, no llevo ni dos días aquí y ya me volví loco. Oh no, no estás loco, eso te lo puedo asegurar, responda la voz con un tono divertido. Vergil. Muy bien, basta de bromas, respóndeme de una vez. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La voz suelta una ligera risa diabólica y responde. Yo, ese poder que despertaste, soy la oscuridad que ronda en todo tu cuerpo y tu mayor fuente de poder, soy tu yo interno. Y en cuanto al que quiero de ti, solo demostrarte que ese poder que posees no tiene por qué ser una maldición sino más bien lo contrario. ¿Mi yo interno? Responde Vergil algo confundido, ¿desde cuándo? Prácticamente desde que naciste, siempre estuve observándote desde ese día, hasta aquel momento en el que tu ira por fin me dejó salir y ayudarte. Vergil. ¿Ayudarme? Por ti estoy atrapado en este infierno desolado, por ti me han separado de mi mejor amigo, por ti ya no podré estar junto al amor de mi vida. ¿Sabes cuál fue la razón por la que te desterraron? Pregunta la voz. ¿Por qué me convertí en un monstruo? Responde Vergil acongojado. No, no te desterraron porque te convertiste en un monstruo. Lo hicieron porque te convertiste en un ser superior, dice la voz, te estás burlando de mí. Dice Vergil bastante molesto. Vos. No, no lo hago, el rey y el consejo vieron que tu poder sobrepasaba al de cualquiera de su especie. Saben que te volverías demasiado poderoso como para controlarte y por eso fue que te desterraron. Pregil. Yo no puedo ser eso, yo no puedo ser así de poderoso. No veo razón para seguir hablando cosas absurdas. Vos. Déjame demostrarte, lo que eres capaz de hacer, si lo hago me escucharas. Vergil piensa por un momento, y luego, pensando en que no podía perder nada más, le responde. Ok tu ganas, intentémoslo. Vos. Excelente, para empezar vez ese árbol de ahí. Vergil ve entonces un árbol muerto enfrente de él y responde. ¿Qué hay con eso? Es solo un pedazo de tronco seco. Vos. Intenta darle vida, concéntrate en solo eso. Vergil hace brillar su cuerno y cierra los ojos para concentrarse. Al abrirlos, para sorpresa de él, aquel pedazo de tronco seco se había convertido en un magnífico árbol al que le crecían frutos. Vergil mordió uno de los frutos, y descubriendo que eran comestibles, empezó a comérselo sin preocuparse por para, ya que estos frutos se huyen creciendo continuamente del árbol. Vos. Bien, ¿qué te parece? Lo admito, eso fue fantástico, dice Vergil con la boca llena. Vos. Eso fue solo una minúscula parte de lo que tu poder puede hacer, yo puedo mostrarte cómo dominarlo, por favor, permíteme hacerlo. Vergil empieza a reflexionar, en su cabeza pasaban imágenes de él regresando a casa, junto a Cosmo. Muy bien enséñame, si puedo controlar mi poder podré volver con ellos. Vos. No insistas más, te ayudaré en lo que necesites. Y cuando llegue el momento podrás valerte de ti mismo y no necesitarás más de mí. Vergil. Genial, busquemos un buen lugar donde empezar. Vergil se alejó por aquel páramo, con una actitud más optimista, sin darse cuenta de que el árbol que resucitó empezó a pudrirse y en regrecerse. En el castillo de Alicornia. El nivel de cólera que sentía Cosmo en ese momento mientras iba a ver a su padre en la sala del trono podría decirse que era incluso mayor a la de Universal en su momento. Orbitar estaba atendiendo los asuntos del día cuando su hija entró furiosamente en el recinto seguida de su hermano. Hija, deberías estar en la enfermería, dice el rey. Nada de eso, ¿por qué lo hiciste, por qué desterraste a Vergil? Dice Cosmo casi a voz de grito. Se había vuelto muy peligroso, por favor te ruego que me escuches. Su poder es un poder prohibido que puede acabar con ecuestría, lo deje vivir por ustedes, dime que lo entiendes, dice Orbital en tono de suplica puesto que no soportaba ver a su hija en ese estado. Cosmo en lugar de responder, salió de la sala del trono, voló hasta su habitación y cerró puertas y ventanas, solo para echarse a llorar en su cama, pensando en quizá nunca volvería a ver a Vergil. Mientras en las tierras valdías. El entrenamiento continuaba. Vergil estaba siendo instruido en el arte de la recién nacida magia oscura por su yo interno. Aunque no lo pareciera, aquel lugar si estaba habitado, por criaturas primitivas inconcebiblemente peligrosas, que servían como desafíos para poner a poner a Vergil a prueba sus capacidades. Durante el entrenamiento, descubrió que su sangre se había vuelto corrosiva, esto fue a causa de los frutos que comió de aquel árbol, y debido a su fisiología de alicornio negro, fue capaz de digerir y asimilar sus propiedades ácidas. Con el pasar del tiempo su personalidad comenzó a cambiar, se volvió cada vez más fría y despiadada. Sus métodos para derrotar a las bestias de las tierras valdías se volvían cada vez más brutales. Su propio poder empezó a obsesionarlo. Pronto, todo ser viviente en las tierras valdías, aprendió a temerle y el poco a poco acabó con la poca fauna salvaje que había en el territorio. Esto es magnífico nunca creí que pudiera existir un poder así. Dice Vergil luego de terminar otro día de entrenamiento. voz. Lo ves, nada puede detenerte. Entrenando tu poder conquistaste estas tierras olvidadas. Si lo sigues desarrollando, no habrá nada que no puedas obtener. Ellos seguirán temiéndome, dice Vergil en voz baja pero luego alza la cabeza y dice con un tono siniestro, no importa, ellos no comprenden el alcance al de poder. Ya verán, les mostraré mis capacidades, tomaré este reino y lo moldearé a mi imagen y semejanza. Ellos me veían como un monstruo, pues bien yo les daré un monstruo. La luz es el eslabón débil del este reino, y yo cambiaré eso, yo cubriré este mundo con tinieblas. La voz responde a esto con un tono de satisfacción. Veo que planeas conquistar ecuestría, ¿por qué razón, venganza, ambición, intentas probar algo? Vergil. Probaré que es verdad lo que tú me dijiste, que puedo hacer lo que sea obtener lo que sea, y acabar con quien sea. Aquel viejo rey temía mi poder, ahora yo le daré razones para temer. Vos. Haz progresado mucho todo este tiempo, ya no me necesitas más para aconsejarte, al menos de momento, nos escucharemos de nuevo cuando realmente me necesites. De ahí la voz no se escuchó más. Vergil contempló el paisaje el cual ahora se veía más tétrico, su poder había influenciado toda la región. Es hora de planear el cómo llenaré este mundo de tinieblas. Solo debo desarrollar las medidas necesarias para lograr mi cometido. Ecuestría se postrará ante mí. Me convertiré en el dios de este mundo. El lapso del comienzo del entrenamiento de Vergil fue de aproximadamente 14 años hasta este día en el cual decidió comenzar a preparar sus planes. La época de oro de ecuestria estaba viendo sus últimos días. Pronto Vergil se alzaría para imponer en su poder en el reino. Ya no había marcha atrás.